su duda, su miedo y sus temores, y se dejó guiar por Dios, y fue moldeado por él, su mente, mire, fue corrigiendo su forma de ver las cosas, eso es lo que hay en este tiempo nosotros tenemos que empezar a través de la palabra del Señor, con la ayuda del Señor de poder ver las cosas diferente, como quiere que Dios veamos las cosas, porque dice que y también que nosotros debemos corregir, es que como nos vemos nosotros mismos, David su profesión de él era pastor, pero su corazón era de un rey, porque no somos la circunstancia escuchen, nosotros no somos la circunstancia de este momento, somos lo que pensamos que somos, si uno piensa que puede, puede, si ahora yo por ejemplo, antes tenía, no me animaba cuando mi esposo, el pastor, nos decía, vamos a salir a predicar, vamos a ir a empezar a dar tratado, cuando yo llegué a los caminos del Señor, me costó pero un montón, muchísimo, no fue fácil, pero claro, yo tenía que ser procesada primeramente por el Señor, tenía que ser moldeada por el Señor, para poder lograr de lo que Dios quería, lo que él veía en mí, de poder llegar a ser una predicadora, poder hablar de su palabra, y tuve que dejarme ser guiada por Dios, y yo me dejé, me dejé ser guiada por el Señor, y hoy no hay vergüenza, hoy no hay temor, no hay miedo, para salir, para hablar, para salir a predicar la palabra de Dios, porque vemos que la necesidad está afuera, y muchos hoy en día necesitan de Dios, usted necesita de Dios, yo necesito de Dios, por eso yo me aferro al Señor, me aferro a Él, y yo sé que Él me respalda, Él nos respalda, Él está con nosotros, no estamos solos, Él va con nosotros, Él camina con nosotros, así como caminó con ellos, Él camina con nosotros, como Josué le dijo que Él iba a estar con Él, en todo momento, donde quiera que vaya, Él iba a estar, y nadie le podía hacer frente, pero tenemos que aprender a meditar en la palabra de Dios, desde día y de noche, no dejen de meditar en la palabra, piense en la palabra de Dios, busque de Dios, para que usted pueda ver las cosas diferentes, gente, no viva afligido, no viva atormentado, yo quiero orar por su vida en esta tarde, yo quiero orar porque, yo creo que si el Señor puso estas palabras en nuestro corazón, es porque a alguien Dios le está hablando, que nada te haga decaer, que nada te haga flaquear la fe, que el Señor pueda aumentar la fe en tu vida en esta tarde, porque eso es lo que el Señor quiere, que usted pueda accionar, pueda moverse, pueda tomar decisiones, de decir yo quiero ser un hijo, una hija de Dios, yo quiero servir al Señor, no se olvide, a mí yo el Señor, a mí me sacó de las tinieblas y me trajo a la luz admirable, hay dos reinos que se están luchando, está el reino de las tinieblas y el reino celestial, ahora usted decide en qué parte está, si usted está en el reino de las tinieblas o en el reino celestial, y si quiere recibir a Cristo como el único y Señor y Salvador de su vida, no, vamos a orar por su vida, vamos a orar para que usted se levante, para que comience a accionar, para que empiece, eso es lo que quiere Dios, desmoverlo, de allí de donde usted se encuentra, moverse, para qué también, para ser bendecido, porque cuando usted se mueve, el Señor se mueve, muévase, muévase porque Él está ahí para ayudarlo, para levantarlo, para darle la fuerza, así que vamos a orar por su vida, unos minutos nos quedan, vamos así como el rey David fue corrigiendo, corrigiendo su forma de ver las cosas, una de las cosas que debemos corrigir en el cómo nos vemos nosotros mismos, ¿sí? Y ahí nosotros realmente, si yo digo no puedo o estoy poniendo excusa, entonces pensamos lo que estamos hablando, ¿eh? Así que usted pueda en este tiempo cambiar los pensamientos, ¿sí? Porque está todo aquí en nuestra mente la lucha, ahí, ¿eh? El pastor siempre dice, nuestra lucha la tenemos en nuestra mente, ahí se origina la guerra, en nuestros pensamientos, ¿eh? Que podamos tener pensamiento de bien y no de mal, ¿eh? Que podamos nosotros en este tiempo tener pensamiento positivo, no negativo, porque cuando tenemos pensamiento negativo no avanzamos, nos atrasamos, Dios quiere bendecir nuestra vida, ¿eh? Él quiere que nosotros salgamos en victoria, pero nosotros no tenemos que tener esos pensamientos, ¿eh? Negativos. Dice, mire, cuando Dios, y quiero hablarle de otro hombre, mire, cuando Dios habló a Noé y le dijo, prepárame un arca, Noé hizo, ¿eh? Hizo una proeza, ¿eh? La hazaña de hacer un arca y Dios hizo la proeza de mandar el diluvio, ¿eh? A nosotros nos toca hacer proeza, Noé hizo el arca en un tiempo que no había llovido jamás y tuvo que, mire, ¿qué tuvo que hacer él? Tuvo que vencer muchos, dice, él tuvo que vencer muchos temores para hacerlo y superar las críticas. Mire, yo creo que no fue fácil para Noé, yo creo que Noé hubo muchas cosas como en los principios nosotros mismos, cuando Dios nos pide algo, ¿sabe? Dios cuando habló a mi vida y me dijo, porque yo pensaba, tenía otro pensamiento, ¿eh? De poder servir a Dios, pero Dios tenía otro pensamiento más grande de la forma que quería que nosotros pudiéramos servirle. Pero ¿sabe qué? Noé obedeció, ¿eh? Ahí, porque Dios le dijo que le tenía que hacer un arca, ¿eh? Y dice que él tuvo que empezar a vencer muchos temores para poder hacer ese arca y superar las críticas. Cuando Dios te dice que hagas algo, quizás para muchos no les va a gustar, van a hablar mal de ti, ¿eh? Van a empezar a criticarte quizás por lo que tú vas a lograr para Dios. Pero es Dios quien te lo está pidiendo, no te lo pide un hombre, te lo pide Dios. Así como un día él me dijo que el lugar donde yo iba a hacer mi casa, él me dijo, no va a ser tu casa, va a ser casa de oración, puerta del cielo. Y ahí esa puerta la abrió Dios. Ahí estamos alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí Dios ha hecho tremendas cosas en ese lugar, en esa puerta que se abrió. Un lugar que solamente tenía unas chapas porque ese lugar, es un testimonio que te estoy contando, ¿eh? Era un lugar donde mi esposo trabajaba, era el taller donde él trabajaba, en su trabajo material. Pero un día el Señor habló a mi corazón. En una madrugada el Señor me dijo, porque yo pensaba hacer otra cosa en ese lugar. Pero él me dijo, no será tu casa, será casa de oración, puerta del cielo. En ese lugar iba a habitar el Señor, él iba a hacer proeza, él iba a hacer cosas maravillosas en ese lugar. Y él la está haciendo. Y obedecí, ¿eh? No dije, no, porque yo quiero ser mi casa, yo... No, obedecí a la voz de Dios, ¿eh? Pero tenía que yo primero, ¿eh? Que vencer el miedo, vencer cosas. Porque digo, pero si Dios lo dijo, si Dios te respalda, ¿eh? Tenemos que seguir adelante. Porque Dios está con nosotros, ¿eh? Así como Noé le dijo, prepárame ese arca. Pero después lo empezaron a criticar por lo que estaba haciendo. Pero era un mandato de Dios. Cuando Dios habla en tu corazón, tú debes cumplir. Porque es la voz de Dios que ha bendecido. Y Dios ha bendecido mi vida. Porque he aprendido a obedecerlo. Así que vamos a orar por tu vida, ¿sí? Este es parte de mi testimonio de lo que Dios ha hecho y está haciendo con mi vida en este tiempo, con nuestra vida, con el pastor, con mi hija, en familia, ¿sí? Dios quiere bendecir la familia. Como decía hace un momento Natalia, Dios quiere bendecir la familia. Así que vamos a orar, si vamos a orar por esta reflexión, por esta palabra, en el nombre de Jesús y queremos orar por tu vida. Así que llamanos a 154-050-160. Queremos orar por tu vida, por tu necesidad.